Noches parrandas soñaba, bailando cantaba, bailando afinaba, yo la guitarra to' el timbre pa' comenzar la parranda. ¡Viva la fiesta canaria, Noches de Taifa! Se venerá al pueblo, yo voy cantando, yo voy cantando, los aires de mi tierra que van sonando, que van sonando, que van sonando, niña, que van sonando, que van sonando. De venerá al pueblo, yo voy cantando, yo voy cantando. Toda la noche es caldo, por la mañana un cangrejo. Toda la noche es caldo, por la mañana un cangrejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. Por la mañana un cangrejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, en la mar muere el viejo. El pescado que no se come, en la mar muere el viejo, 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 en la mar muere el ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí teníamos a Yeray Rodríguez, acompañado además por los tinerfeños Eduardo Hernández y Jorge Mendoza. Yeray creo que además ha expresado de la mejor forma, en forma de canción, una protesta que, vamos, que lo que viene diciendo es Canario, despierta Canario, que nos comen. Vamos a escuchar a la parranda del volumen con Tú ya nos soplas como mujer. No me presumas ni me vengas con tus cosas, ni te molestes al pensar en mi querer. Quiero que sepas cuando oigas estas coplas, que tú ya nos soplas como mujer. Ese tiempo feliz ya no me importa, no es la de moda, hoy no es ayer. ¿Para qué me sigues si ahora dices que no me orcas, que tú ya nos soplas como mujer? Cuando te quise te pusiste muy fallosa y por el mundo te mellaste a correr. Quiero que sepas que ahora tengo otra muy piolga, que tú ya nos soplas como mujer. Ese tiempo feliz ya no me importa, no es la de moda, hoy no es ayer. Quiero que sigas y ahora dices que no me orcas, que tú ya nos soplas como mujer. No me presumas ni me vengas con tus cosas, ni te molestes al pensar en mi querer. Quiero que sepas cuando oigas estas coplas, que tú ya nos soplas como mujer. Ese tiempo feliz ya no me importa, no es la de moda, hoy no es ayer. ¿Para qué me sigues si ahora dices que no me orcas, que tú ya nos soplas como mujer? ¿Para qué me sigues si ahora dices que no me orcas, que tú ya nos soplas como mujer? Casi nada, tú ya nos soplas como mujer. Ahí queda el mensaje. Vamos a hablar y vamos a llamar, a invitar a que venga conmigo a la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Telde. Alcaldesa, venga usted conmigo para aquí. Y también al concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento. Muchísimas gracias por invitar a Noche de Taifas a su municipio. Muchas gracias por estar aquí. Telde es un municipio de mucho folclore. Yo creo que es importante que el municipio de Telde se vea en todas las islas y se vea fuera de las islas también. ¿Cómo lleva la tradición en Telde? ¿Está salvaguardada la tradición aquí? Bueno, yo creo que Telde, como vemos aquí, estamos viendo un grupo espectacular. No solamente nuestro grupo municipal, sino también muchísimos que hay por todos los barrios, que han empezado muchos de ellos como amigos y han terminado, como vemos hoy aquí, siendo un espectáculo fantástico. Telde es un sitio donde hay mucha cultura, mucha tradición y procuramos mantenerla siempre que podemos. Y además que estamos en fiestas, ¿no? Estamos en fiestas. Hemos salido del Día de Canarias y entramos ahora en las fiestas de San Juan. Aprovechamos además para invitar a todos a que vengan en estos días importantes para nuestra ciudad. ¿Y la alcaldesa muy festera o no? Bueno, en parte sí, sobre todo en estas fiestas internacionales como pueden ser San Juan, San Gregorio, el Día de Canarias, siempre estamos ahí. Muy bien, como debe ser. De todos modos le agradecemos muchísimo y de corazón que nos haya abierto las puertas del municipio de la forma en la que lo han hecho. Que de verdad que el equipo de Noche de Taifas está más que encantado y muy bien hallado de estar aquí en Telde, en tierra de tradición y en tierra de buena gente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les dejamos este recuerdo de nuestra ciudad para que lo tengan. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, también tenemos que agradecer, tenemos que agradecer en el programa de hoy a la Escuela Municipal de Folclore de Telde. Una gran escuela conocida en toda Canarias y que le quiero preguntar al señor concejal, que es el concejal de Cultura, ¿cómo lo consiguen? Porque la escuela es conocida en toda Canarias. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, se consigue porque hay unos profesionales que son los monitores que están delante de los 36 grupos y delante de los casi 1.500 alumnos que están en la escuela. Entonces hay un trabajo, hay una coordinación, hay un esfuerzo y eso después se ve reflejado, claro. El Ayuntamiento tiene esa responsabilidad de fomentar lo nuestro y de apoyar lo nuestro, pues apoyando y manteniendo la Escuela de Folclore. Es inedulible. Bueno, no podemos obviar esa responsabilidad y tenemos que asumirla, por supuesto. Muy bien. Pues estas son las palabras de los representantes públicos de este municipio, al que repetimos que estamos más que encantados de estar aquí. Y vamos a escuchar ahora, de la mano de Geray, unas folías a lo vídeo. Ya saben que Geray, pues sobre la marcha se lo inventa y se lo va a contar a un bestia, a un gran bestia, una voz que tiene Gran Canaria que es inigualable, que es la de Pedro Manuel Afonso. Para esta folía al oído que nos va a hacer Geray Rodríguez en la magnífica voz de Pedro Manuel Afonso, él me comenta que necesita una ayuda. Geray, ¿qué nos hace falta? Sí, me gustaría que el público nos pusiera dos frases, dos versos para terminar cada una de las folías. Vamos, yo creo que el público de Tel de hoy está más que entregado, yo creo que sin problema. Vamos a ver, seguramente ahí va de un voluntario. ¿Los buscamos? Vamos a buscarlo. Vamos a ver, a ver quién se ofrece por aquí. Mira, tenemos al caballero y tenemos por aquí otro caballero. Vamos a ver qué te cuenta. Vamos a ver. ¿Este caballero lo conozco yo? A ver, caballero, diga usted qué frase. San Juan Bautista de mi pueblo en Arucas. ¡Wow! ¿Estás aquí en Tel de? También San Juan Bautista. Vale, pues vamos a hacer algo sobre San Juan Bautista. ¿Por aquí, amigo? Mañana será otro día. Vale, está bien. Le preguntamos al caballero a ver qué nos aporta. Vamos a ver. Porque la cosa se pone interesante. Más frases, más frases por aquí. Esperanza en el ser humano. Vamos a ver. Mira, Iray. Vamos a hacer una cosa. Mañana será otro día. San Juan Bautista y Esperanza en el ser humano a mí me dan ganas de llorar. Sí. Vamos a ver qué sale. No, pero es valiente. San Juan Bautista es el de Arucas, dice. Casi nada. Vemos a ver qué sale. Espérate un momento. Sabe que también se celebra la alterera, ¿eh? Si empezamos a jalar cada uno para casa. Bueno, como jale yo para Tenerife. Por eso, por eso te digo. Vamos a escuchar Folías al oído. Vamos a hacer la Folía al oído. De Iray Rodríguez. Que venga Pedro a ver lo que sale aquí con el señor Bautista. Siempre vive el ser humano brincando entre las hogueras. Esas fiestas sanjuaneras que huelen siempre a verano, aunque en más de un meridiano la fiesta el pueblo conquista. Por eso aquí el repentista no se atreva a ser reverde. Sea de Arucas o de Telde, que viva San Juan Bautista. Para vivir mano a mano el reto que hoy nos lanza. Hay que tener esperanza. Por siempre en el ser humano nos ha tocado este plano. Vivamos con alegría. Esta hermosa noche que mañana será otro día. Tremendos fieras tenemos aquí. Ya ven, se me pusieron los pelos de punta. Vamos a continuar con el volumen que nos va a hacer esa canción que hace honor al nombre de su parranda. Vamos a escuchar en la voz de Pepe Rodríguez y José Rodríguez el volumen. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. La primera novia que tuve, la primera novia que tuve, la metí en un agujero, y cuando fui a por ella, las chinquetes la comieron. Esa novia que tú tienes, primero la tuve yo, no te descuides con ella, mira que a mí me engañó. No te descuides con ella, mira que a mí me engañó. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. El otro día la vi, estaba en un terraplén, ella cambiaba de chullo como la vía del tren. Ella cambiaba de chullo como la vía del tren. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece a una camella, la sangre se me alborota. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece a una camella, la sangre se me alborota. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! Que cuando bailo con ella, se parece a una camella, la sangre se me alborota. ¡Qué volumen, qué volumen, qué volumen tiene Carlota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo triunfa tanto el punto cubano aquí en esta tierra, Geray? ¿Por qué va a ser? Porque es que el punto cubano también es nuestro. Efectivamente, ¿no? Es una parte más de ese patrimonio intangible que tenemos en esta tierra. En su momento, como género musical, llegó de Cuba en el corazón de nuestros indianos, ¿no? Pero no hubiera servido de nada si el pueblo no lo hubiera hecho suyo tal como lo hizo. Yo me crié siempre oyendo décimas a mi alrededor, oyendo punto cubano y lo siento profundamente mío. Pero vamos, igual que nos llegaron también otros géneros. Otros géneros, efectivamente. Pero este es uno que hemos hecho nuestro, que hemos hecho propio. Algunas islas como La Palma y La Gomera, sobre todo, capitanean ese afecto por la tradición. Y ya digo, forma parte de un amplio universo de tradiciones canarias también en el que la décima, sobre todo, como estrofa y el punto cubano en este caso como género tienen cabida. Eso nos hermana con muchísimos lugares del mundo que siguen también diciendo los versos de 10 en 10. Y además que Geray está dentro de una asociación de nueva creación que además pretende promover esta tradición. ¿La asociación cómo se llama? Ocho sílabas. Se llama ocho sílabas la tradición. Ocho sílabas. Ocho sílabas que tiene que tener y además ocho sílabas que se pueden repartir en cada isla. Efectivamente. Jugamos ahí con las sílabas que tiene la décima, tiene ocho sílabas, pero no solo la décima, sino que casi todas las estructuras populares de la tradición oral del español tienen ocho sílabas. Y además, pues jugamos también con las ocho islas, ¿no? Y me parece emocionante. Geray nos ha traído además, y yo estoy más que emocionado porque verlo en directo y escucharlo en directo es una alegría y un placer, nos ha traído a un maestro de maestros de verseadores. El amigo Espedito Suárez, que está aquí, está peligroso porque está aquí cantando en casa y el invitado aquí soy yo porque es que vive en teldejero. Entonces esto es un problema ahora. ¿Tú crees que sea un problema? Sí, porque lo ves allí, tú ves arriba rinconado como que no quiere bailar. Pero yo creo que por arriba se le ve que derrocha maestría, que derrocha arte y que además viene con tono peligroso a darlo todo. Pero espérate, espérate, que él no sabe una cosa. Que Espedito está acabado. Y me dijo su señora que solo lo quiere ahora para hacerle algún mandado. El hombre está clausurado de medio abajo difunto, ya no le sirve el asunto. Y si Dios no lo remedia, morirá a las seis y media en vez de las doce en punto. Él sabe que estoy fuerte todavía y a la voz no le detiene hueco y se aparece una yegua o gran algarabía. Y tengo la garantía de ser un buen semental y en el momento puntual, si se forman las zozobras, yo pongo las manos de obra y también el material que coge. Espedito es panadero, tiene una panadería, por eso duerme de día, pero gana buen dinero. Y yo aquí decirles quiero que está viviendo un apuro. Ven muy negro su futuro, según lo que me han contado, porque al pobre desgraciado ni el pan se le pone duro. Tengo la panadería, no tanto de panadero, aunque manejo el dinero que es entre las empresas mías. Y tengo la filosofía de no negocio al barato. Y sé que eres un literato y no estarás dentro de mi empresa, porque pongo tu cabeza debajo de mi zapato. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Que suene fuerte ese aplauso. Y que coste que he venido, porque yo sí que no quería venir, hoy no estoy bien para cantar. Voy a intentarlo de todas maneras, porque se ha empeñado en que venga. Acércate a improvisar para ver si el panadero, acércate a improvisar para ver si el panadero que hace el pan en el calero, sabe o no sabe cantar. Fuiste un hombre tú, ejemplar, tenía mucha energía. Pero ya pasó tu día, y dicen los del volumen Que eres un triste resumen de lo que en su tiempo había. Invita al arte narente, al tenarense, al viejo Espedito Suárez. A improvisar sus cantares para la noche eterdense. Aunque mucha gente piense que tú eres el importante Aquí me tienes delante, verán que hoy su voz fracasa Porque estoy cantando en casa, tú eres el visitante El viejo Espedito Suárez siempre tiene el mismo plan El viejo Espedito Suárez siempre tiene el mismo plan Este sí es como San Juan, que es de todos los lugares Miente por farras y bares, al anciano y al chiquillo Porque este es un viejo pillo, travieso, vivón, rebelde Si le interesa es de terde y si no es de barsequillo Sabe que siempre que hablo acostumbro a dar la clave Sabe que siempre que hablo acostumbro a dar la clave Sabe que siempre que hablo acostumbro a dar la clave Siempre le doy más brillo Siempre le doy más brillo ¿Cómo se llama esto? Que sea en la casa condal Desde el disco en barsequillo Ya ven que este es un anciano al que le cuesta vivir Ya ven que este es un anciano al que le cuesta vivir Y no les pienso decir dónde se quemó la mano El pan es su oficio humano La quemadura es la prueba Y es que tantos años lleva él practicando ese plan Que era el que llevaba el pan a casa de Adanieva Mira el daño que te causo con mis décimas guajiras Mira el daño que te causo con mis décimas guajiras Que vas diciendo mentiras pa' conseguir el aplauso Ya ves que yo no me pauso Sigo en el sitio cimero Aunque sea el heredero Vas a tener que esperar Porque no pienso abdicar Como el Juan Carlos I Que vas a tener que esperar ¡Qué arte, qué talento derrochan los maestros del verso en esta noche de Taifas de hoy! Vamos a hablar con el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, al cual vamos a invitar a que venga conmigo a este set, que le vamos a hacer una prueba. ¿Cómo estás? Consejero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted que lleva la agricultura que está día a día en contacto con los magos del campo, ¿cómo se respira en esta época el campo? ¿Cómo se respira la tradición en el campo? Usted sabe que el folclore está muy ligado a lo que son los trabajos de la tierra. ¿Se sigue respirando en el campo la tradición? Cada vez más, además. Prueba evidente es que esta es una isla donde se producen 6 millones de kilos de queso que se consumen en esta isla. Con lo cual, fíjese el arraigo que ahora mismo tiene, la cultura y que son muy buenos. Además, queso a nivel mundial, reconocido. Al igual que la miel, al igual que el vino, que también estamos adquiriendo unos vinos de una calidad excepcional y eso significa que está completamente arraigado administración, agricultores, ganaderos y, ¿por qué no?, la música y el folclore. Prueba evidente es que el cabildo de Gran Canaria, al igual que el ayuntamiento de Telde, otros cabildos y otros ayuntamientos, hace posible que Noche de Taifa sea un programa que esté vigente, un programa que esté llevando todo lo que es la cultura a todos los hogares de los canarios, de los Gran Canarios. Quiere decir que Gran Canaria tiene sus propios sabores, sabores a vinos, sabores a queso, sabores a la tierra, ¿no? Por supuesto, hoy mismo tenemos en la mesa un vino de la tierra, tierra, de Telde. Buenísimo. La higua era mayor. Como el consejero ha dicho, Noche de Taifa, se está haciendo en Gran Canaria concretamente este programa, gracias a la ayuda y a la colaboración del cabildo insular de esta isla y, consejero, te lo agradecemos eternamente nosotros y seguro que el pueblo de Telde también. Yo como servidor público no tengo por qué decir que no sea así. Muchísimas gracias. 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 Vamos a continuar con la parranda del volumen y con los solistas invitados que nos van a hacer una seguidilla. Una seguidilla en la voz de José Suárez, el rubio, Raúl Ojeda y la majorera. La majorera más guapa de todas, Lidia Moreno. A coger caracoles, magua de la ciudad, Lidia Moreno. Madruga un tuerto, madruga un tuerto, madruga un tuerto, con un ojo cerrado y el otro abierto. Madruga un tuerto, madruga un tuerto, con un ojo cerrado y el otro abierto. Y el otro abierto tiene los ojos verdes como tu madre, como tu madre a romper corazones le trajo al baile. Te trajo al baile, niña, te trajo al baile, te trajo al baile, dices que no me quieres porque soy chica. Porque soy chica, masticar la pimienta y el mojo pica. Masticar la pimienta y el mojo pica. Mi el mojo pica tiene a mi niña un pelo, mira que pelo. Mira que pelo, que parece en viruta de carpintero. Que parece en viruta de carpintero. Cada vez que te viro se me encabrita. Se me encabrita el corazón y el pecho, niña bonita. El corazón y el pecho, niña bonita. Niña bonita, se acaba el baile, se acaba el baile. Se acaba el baile, y por esa puertita se va a la calle. Y por esa puertita... La primera vez que me di cuenta de lo bonita que es mi isla fue con las excursiones en invierno que hacíamos con mis abuelos al campo. Ahí nos reuníamos toda la familia. Y aún recuerdo, como si fuera hoy, las palabras del abuelo sobre cómo habían crecido todos aquellos árboles. Y que si no los cuidábamos, perderíamos uno de los mejores lugares del mundo. Los veranos siempre nos hemos ido al sur. Y siempre me ha sorprendido la cantidad de gente de otros países que vienen a nuestras playas. Será porque donde viven no tienen algo como lo de aquí. La comida de aquí es muy rica. No sé qué tipo de queso es mi preferido. Están todos buenísimos. El mojo verde me gusta más que el rojo, pica menos. Estoy deseando que llegue el fin de semana para ir, como dice mi padre, de ruta, y así descubrir sitos nuevos. Mi hermano mayor está estudiando fuera, pero me manda e-mails contando que nos ha hecho mucho de menos. Dice que como en casa, no se está en ningún lado. Por eso creo que mi isla, Gran Canaria, es un lugar único en el mundo. Los que viven lejos vienen de vacaciones, y los que se marchan tienen ganas de volver. Quiero estudiar aquí, en la Universidad de Las Palmas, que según dice mi abuelo, costó mucho conseguirla. Me dijo que algún día me contará todo eso, pero que ahora estudie y que me prepare para el futuro. Todo depende de mí. Me imagino que de mayor viajaré mucho, y visitaré todos los países que pueda. Quiero entender por qué tanta gente habla de Gran Canaria como el paraíso. Por eso creo que es el mejor lugar del mundo para vivir. Esta es mi isla. Esto es Gran Canaria. Muy buenas noches a prácticamente todo el mundo. Bueno, mire, Noches de Taifa, el título, el nombre de este programa, me transporta a mí a lunas de cuerdas, llenas de magia, de baile, de tradición, de enyesque, pero sobre todo de nobleza. Y es que esta noche probablemente es la excusa perfecta para que todos los que nos encontramos aquí, amantes del folclore, nos encontremos bajo la misma luna de aquellos tiempos. Aquellos tiempos en los que también íbamos buscando los amoríos. Algunos que otros se enamoraron bailando. No sabían bailar, pero se enamoraron. No, y es verdad. La gente se piensa que el baile está en las patas, el baile está en la cintura, ¿me entiendes? No, sí. Iban caminando, iban caminando. Las chiquitas iban en fila y la madre esparramando la vista a la punta atrás, con los zapatos nuevos en la mano. Y las alparcatas para ir y venir, ¿me entiendes? Las alparcatas la enchufaban en las paredes de piedra y se ponían los zapatos nuevos. ¡Ay, mamá, prieta, María, que hay que irte para bailar, mamá, prieta! Sí, porque eran emprestados. Y se sentaba la hija, la madre, la hija, la madre, la hija, la madre, la hija y la madre que la parió en una banda. Y por el otro lado estaba un conjunto de pulso y púa que tocaba en directo, no en MP3, ¡en directo! Tino-din-don-din-din-don-din, mantenido, ¿me entiendes? Mi abuelo me acuerdo que solo se sabía un tono, el la, que los tocadores se llamaban, por tres, échala por tres, por tres. Y no cambiaba más nunca, siempre, siempre, siempre. Y se alongaba y le decía, cambia, Antoñito, cambia. Y yo decía, tranquilo, ustedes vuelven a pasar por aquí otra vez. Y después íbamos nosotros, íbamos los hombres. Los hombres también íbamos caminando, igual que las mujeres. A veces no nos daba tiempo ni de ir a bañarnos. Colonia para un dandín y para arriba, para el baile. Sí, me acuerdo que íbamos, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria íbamos a la zona de, por ejemplo, de Santa Brígida. Me acuerdo que íbamos, pues una partida de ellos, Blas el Patito, Juanillo Cajimbú, Pepito Socorro. Que Pepito Socorro tenía, criaba abeja, abeja, porque dice que no había ordeñada. Y claro, y entonces íbamos, íbamos allí al baile. Antes de entrar, me acuerdo que íbamos como tunantes, había que pagar un ría para entrar, nos limpiábamos los zapatos y para adentro. Y entonces íbamos buscando, respire, señor, íbamos buscando la chiquita que estábamos pretendiendo, ¿se acuerdan? Nos alongábamos, baila, y ella miraba para la madre. La madre miraba con el hocico de arriba abajo. Y si le decía, mmm, salía la chiquita que se iba a bailar. Me acuerdo que aquella era alta como el diablo, coño, y bailó con Blas el Patito. Blas el Patito era conocido porque la entadura de, o sea, donde se alcanza a ver los dientes, no había ninguno. Sí, nada más tenía, o sea, dos aquí y uno arriba. Blas el Patito. Y claro, pero sabía bailar, era un bailador. Y claro, cuando le daba la espalda a la madre de la chiquita, le daba la espalda, el panopel del viaje bajaba un piquillo de la mano y para arriba otra vez. Panopel del viaje. O estuvo toda la noche bailando con la chiquita. Y al día siguiente amaneció allí, porque en muchos bailes uno amanecía allí. Entonces la encontró por allí, por Santa Brígida, por las calles. Y la chiquita le preguntó, mira Blas. Y dice, hola, ¿qué pasó? Y él, todo contento, dice, ¿todavía se acuerda de mí? Pues él perdió el tino, pero ella no. Y entonces le dijo ella, ¿por qué ella se coma triquineando en el cerebelo de ella? Y le preguntó, claro, por la entadura. Le preguntó, Blas, tú comes por aquí por el centro, ¿no? Dice, no, ¿qué va? Yo hoy como bajo en el carrizaje, mi madre me puso la comida. Ahí tenemos a este maestro florido que con su amor lo que hace es transportarnos a aquellos momentos, aquellos momentos de siglos pasados, de tiempos pasados, de años pasados de nuestros mayores. En el programa de hoy tenemos este vino. Este vino que tenemos aquí, que procede de las bodegas y de los viñedos de La Higuera Mayor. Un tinto que nos trae aromas de fruta madura, aromas procedentes del listán negro y que con esto el programa de Noche de Taifas, poco a poco, ya voy sabiendo un poquito más. Pues este vino, como bien apuntaba el consejero del Cabildo de Gran Canaria, hacía un momento, este vino, sin lugar a dudas, además es teldense, nos trae aromas de la tierra, aromas de Gran Canaria. Así como aromas de otra tierra, nos va a traer Geray Rodríguez, en la magnífica voz de Pedro Manuel Afonso, porque nos van a hacer lo que suena casi como un himno en la tierra boricua, en Puerto Rico. Lamento borincano. Salen, loco de contento, con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de necesidad, sí, de necesidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre, el jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo no sé si a Guanarteme es verdad que tú has ido Pero deja ya las flores que pa' flores está florido Tierra mía, pino verde, negra playa Tierra de mis alegrías Ay, pinar de tamadá Allá abajo están las nieves Por el cielo anda el pinar El Teide levanta un grito Sobre las olas del mar El Teide levanta un grito El Teide levanta un grito El Teide levanta un grito